La Epístola a los Filipenses Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo está escribiendo una carta, amigos, y en medio de esta carta hay problemas en la Iglesia que él no aborda directamente, como hacen otras epístolas, por ejemplo, la Carta a los Gálatas, o la Epístola a los Romanos y también las Epístolas a Corintios, aquí simplemente los insinúa, porque el interés de Pablo es decir, estas son noticias mías, quiero saber de vosotros como amigos y daros gracias por lo que estáis haciendo por mí. En medio de todo esto el apóstol busco un ejemplo, en este capítulo segundo, en el capítulo primero, el núcleo de ese capítulo era para mí el vivir es Cristo. En el capítulo segundo, la vida cristiana, aquellos que viven a Cristo, tienen ciertos problemas, ciertas dificultades, ciertas necesidades, porque el compromiso con Cristo es importante. Y hay que tener un estímulo general para poder hacer las cosas. He puesto este ejemplo muchísimas veces, permitidme ponerlo otra vez y os vais a acordar de él cuando comience, y es que yo nunca presto un libro de mi biblioteca. ¿Por qué? Porque luego pierdo el libro. Y lo peor del asunto es que pierdo también al amigo. Porque todos tienen un estímulo para leer el libro que les interesa o el capítulo del libro que les interesa. Pero una vez que han cubierto esa necesidad, digamos así, ya no tienen estímulo para seguir leyendo y tienen que tener otro estímulo. ¿Cuál? Devolverlo. Y no siempre ese estímulo se produce. Por tanto, Pablo está diciendo, ¿qué voy a decirles yo a los filipenses y a nosotros en general que les sirva de estímulo para una vida cristiana comprometida? Y Pablo dice, si en el capítulo primero la forma de vida, el modo de vida, la razón de vida es Cristo, en el capítulo segundo el ejemplo de vida es Jesús. Y Pablo dice a los lectores de la carta, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es un pasaje cristológico tremendo. Solamente alguno de la carta a los colosenses puede compararse con esto. Y fijaros un pasaje tan denso, tan tremendo, para un ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pablo pone el ejemplo de Jesús. Porque Pablo es el primer hombre cautivado por Cristo. Y él dice desde el fondo de su alma, para mí, el vivir es Cristo. Hay tres cosas que yo quiero tomar. Se puede analizar el pasaje de muchas maneras. Pero yo voy a hacerlo de tres formas esta mañana. En primer lugar, quiero resaltar el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo pone? El ejemplo de Jesús. En segundo lugar, ¿cuál es el alcance de ese ejemplo? El apóstol Pablo no dice, mira, Cristo fue un hombre humilde o Cristo se entregó. Habla de todo un proceso en la experiencia de Jesús. Que desde la eternidad, en donde Dios se manifiesta solo en sí mismo, hasta la cruz, Cristo camina renunciando a sus derechos. Y finalmente, está el compromiso. ¿Cuál? Así de sencillo. Hay en ti y en mí el sentir que hubo en Cristo Jesús. Primeramente, el ejemplo. El apóstol Pablo tiene un par de frases ahí muy interesantes. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Luego, el gran ejemplo que Pablo quiere poner es el ejemplo de Cristo en cuanto a servicio. Cristo vino a una condición de siervo. Las dos palabras forma, en el texto griego, solo se pueden usar cuando en el exterior se manifiesta una realidad interna. Por ejemplo, para que lo entendamos bien, esto es un papel. ¿Está en forma de papel? Sí. ¿Por qué? Porque es papel. Pero además, esto es un bosquejo. No todos los papeles están en forma de bosquejo. Solo está en forma de bosquejo, ¿cuál? El que es un bosquejo. De manera que Pablo dice, Cristo existe en forma de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y de pronto, este Cristo que existe en forma de Dios porque es Dios, viene a una situación de siervo. Y para poder ser siervo, el Señor Jesús toma una naturaleza humana y se hace hombre. Cuando voy a la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos, tomando una referencia del Salmo 40, dice que como sacrificio por el pecado no quisiste ni te agradaron, me apropiaste cuerpo. Es decir, me hiciste hombre. Luego, la humanidad es el vehículo que sirve a Jesús para expresar la realidad de su servicio. Ahora, el servicio está enraizado en el alma de Cristo. No hace falta más que leer los evangelios. ¿Estamos en verano? ¿Vais a ir a la playa? ¿Lleváis alguna lectura, aparte de Lola y de la revista deportiva y de el que le gusta? ¿Lleváis algo a leer? Muy fácil. Llévate un Nuevo Testamento chiquito. Y a lo largo de este verano, léelo. ¿Cómo? Entero. Y tú verás que vas a descubrir un Cristo impresionante. Un Cristo único, un Cristo singular que va a cambiar tu vida y tu ministerio. Cuando tú lees los evangelios sin prejuicio alguno, descubres la grandeza de Jesús y descubres, entre otras cosas, que el servicio está arraigado en el alma humana de Jesús. De manera que tú lees palabras como esta. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No viene para ser servido. ¿Tiene derecho para ser servido? Por supuesto que sí, es Dios, pero viene para servir. Otra referencia que hay en el Evangelio, según Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 50. Porque yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. No hay expresión de servicio mejor que esta. No está obligado a hacerlo, pero está buscando la gloria del Padre que le ha enviado. Avanzas a lo largo del Nuevo Testamento. Llegarás a las cartas a los corintios. No te fijes tanto en ellas, en los problemas de la iglesia en Corinto. Fíjate en Jesús. Y oirás o leerás palabras como esta, acerca de la gracia. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Segunda a Corintios, capítulo 8 y versículo 9. De nuevo el servicio. El servicio reduce la condición en cuanto a forma para realizarlo. Lo diré de otra manera. No puede servir el servicio de esclavo sin un traje de esclavo. Y el traje de esclavo es la humanidad de Jesús. Se hace hombre para poder servir. Esta es la dimensión principal del capítulo. Veis que el punto primero hoy es así de breve. El ejemplo de Cristo es el ejemplo del siervo. Y Pablo ha estado hablando de servicio. Y dice, mira a Jesús. Porque el servicio es siempre problemático. Bueno, leíamos la nota de David y me llamó la atención que en Redondela, cuando se pusieron a trabajar, hubo algunos que los trataron más o menos bien, ¿verdad? Con toda delicadeza, no dice algunos maleducados, dice simplemente algunos que no tenían interés. Bueno, en el mundo tendréis aflicción. No te olvides que cada vez que tú quieras predicar el Evangelio bíblico, ojo por favor. El Evangelio no es la revolución social del grupo cristiano. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es una expresión generalizada de algo que dices a una persona que en tu concepto tiene una necesidad. El Evangelio para el mundo es locura. Porque es la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz es la sabiduría de Dios. Por tanto, la sabiduría de Dios lo cura para el mundo. No te preocupe, pero no cambies el mensaje. No trates de dulcificar el Evangelio. No trates de decir a las gentes cosas suaves para que no se ofendan. Tú tienes que decir a las personas que están perdidas en sus delitos y pecados. ¿Le gusta? No, nada. Tú tienes que decir a las personas que no tienen solución en la religión ni en sus esfuerzos, sino en Cristo. ¿Le gusta? Tampoco. Tú tienes que decir a las personas que si mueren sin Cristo y sin esperanza, ¿van a dónde? Al infierno. ¿Le gusta eso a la gente? No. Pero no tienes otro Evangelio. ¿Lo entiendes o no? No tienes otro Evangelio. El Evangelio es la palabra de la cruz. La doctrina de la cruz. No es contar cuatro reglas para que la gente se salve. Es anunciarle específicamente cómo salva a Dios y qué demanda Dios para ser salvo. El ejemplo del Evangelio es un ejemplo costoso para aquel que lo predica. Pero en segundo lugar, el texto me habla del alcance, de la extensión. Porque leemos el versículo de pasada, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe lo que eso significa? Primeramente, Pablo está hablándonos de quién es Jesús. Y para hablarnos de quién es Jesús, Pablo habla de su preexistencia. Quiere decir esto, antes de que naciese en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿Cristo existía o no? Naturalmente, porque es Dios. Dios existe en forma de Dios. La Deidad se manifiesta de esta manera. Si Él está en forma de Dios, es porque es Dios. La Biblia habla y afirma a la Deidad de Cristo. Yo no voy a perder tiempo esta mañana en algo que es dogma de fe, que tenéis que creer. Aquel que no crea que Jesucristo es Dios, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, no puede ser salvo. No hace mucho tiempo, y a un creyente decir o hablar de los arrianos de nuestros días, que van de dos en dos por las casas y van a anunciarte una mentira y una herejía bíblica impresionante. Es un Dios, pero no es Dios, quiero decirte que el que no tiene al Hijo, no puede tener al Padre. Y el que no confiesa que Jesucristo es Dios, no tiene salvación, porque sólo Dios puede salvar al hombre. La Biblia no se preocupa en demostrarlo, simplemente lo afirma. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Alguien me dice, bueno, esa es una idea teológica de Juan, pero cuando Pablo, el rabino convertido, y si algo no estaba dispuesto a creer un judío, es en la pluralidad de personas dentro de la unidad divina. Esto no lo podían creer bajo ningún concepto. El rabino, Saulo de Tarso, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Imagen es la expresión visible de una realidad. Una fotografía es una imagen, ¿o no? ¿Y qué es esa imagen? Pues el reflejo exacto de la persona que fue fotografiada. A veces te hacen una fotografía y tú la ves luego y dices, va, ¡qué mal estoy! Y ya no la ves nunca más, no estás mal, es que eres así. Y naturalmente lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo el Señor manifiesta delante del mundo, ¿qué? La imagen del Dios invisible. Tú sabes que al Padre no se le ve. Tú sabes que la Biblia enseña que a Dios el Padre nadie lo ha visto ni le puede ver. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Por medio de su imagen que es Jesucristo nuestro Señor. Además en Juan capítulo 1, versículo 17, hablando del Dios invisible, del Dios omnipotente, dice el apóstol Juan que la presencia de la Deidad está en quién? En Cristo. Por tanto, aquí tenemos la evidencia. El texto de Pablo dice, mira a Jesús. Y lo primero que tienes que ver no es el Cristo sufriente, ni el Cristo caminante, ni el Cristo de los milagros. Jesucristo es Dios bendito, el creador de cielos y tierra, el proveedor de toda la existencia del universo, el creador de los ángeles y de los hombres, el salvador de los pecadores porque es Dios. Ahora, una vez que tú has descubierto que Jesucristo es Dios, notarás que el apóstol Pablo pasa a un siguiente eslabón. No dice directamente que se hizo hombre o que se hizo siervo. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí tienes el desprendimiento. El primer paso de la Deidad para aproximarse al hombre es un paso de desinterés, de desprendimiento. ¿Cuál es el derecho de Dios? Ser Dios. ¿Y cuál es el derecho de Dios? Ser adorado. ¿Y cuál es el derecho de Dios? Estar en su trono. ¿Y cuál es el derecho de Dios? Mantener lejos el pecado. Y de pronto, este admirable Dios no tiene derechos. Los tiene pero no los usa. El Señor Jesucristo se despoja de sus prerrogativas divinas. El Señor Jesucristo no dice, como yo soy Dios, voy a mantenerme aquí y el hombre imperfecto y pecador cumpla su destino porque ha pecado y transgredido mi ley. Dice que no estimó el serlo como cosa a que aferrarse. Es difícil traducir esa frase. Está diciendo que no estimó su condición divina como gloria absoluta y honor supremo que no puede ser rebajado, no puede ser retirado. Pero Pablo habla inmediatamente de que una vez que el Dios de la gloria no estima sus derechos, se vacía a sí mismo. Mira por favor el versículo 7. Si no que se despojó a sí mismo. Nadie despojó a Dios el Hijo de nada. Porque nadie puede hacerlo. Dice que este que no tiene derechos asume una nueva dimensión de vida despojándose de algunas cosas personales. ¿De qué se despojó Jesús? Porque este es otro problema que algunos contestan de una forma muy nociva a la verdad bíblica. Algunos dicen, bueno, Jesús se despojó de su deidad. No, no, no. Si Jesús no es Dios cuando está en la tierra no puede salvar a los pecadores y la muerte de Cristo sería un acto sin sentido y sin valor. No se despojó de su deidad. Cuando Cristo está en la tierra es adorado o no. ¿Y el mismo exige adoración o no? Claro que sí. ¿Quién puede ser adorado si no es Dios? Cuando el apóstol Juan, por ejemplo, en Apocalipsis ve aquellas visiones tan excelsas y se pone de rodillas delante del ángel que se la revelaba. ¿Qué dice el ángel? No hagas eso porque yo soy siervo contigo. Adora a Dios. Solo Dios es adorado. Y aquel hombre que es sanado por Cristo, cuando Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es? Y Jesús le dice, yo soy, que hablo contigo, ¿qué dice la Biblia? El hombre dijo, creo, Señor, y le adoro. Cristo es Dios. Dios, entonces, ¿de qué se despoja? Se despoja esencialmente de dos cosas. Se despoja de su gloria. Nadie podía estar delante de Dios caminando en la tierra rodeado de la impronta de su majestad divina. Cuando Dios apareció a los hombres en el Antiguo Testamento, en la Antigua Dispensación, ¿cómo fue visto? Rodeado de gloria. Israel temblaba frente a un monte que humeaba y que había sonido de bocinas y que se veía la gloria de la majestad de Dios en el monte. Este es Dios. Y de pronto ese Dios es un hombre vestido con un traje que le regalan, que camina por los caminos polvorientos de Palestina, que es discutido por los líderes religiosos, que se sienta porque tiene necesidad de beber al lado de un pozo, que se sienta a la mesa con publicanos y pecadores, que dialoga con las gentes y que ama a los hombres. Pero cuando le ves, ¿qué dice el profeta? Le hemos visto, pero sin atractivo para que le desemos. Cristo camina tres años por los caminos de Israel, de norte a sur, de este a oeste. Y de pronto la gente le ve y la gente ve los milagros que le hace y las palabras que dice, pero ninguno de aquellos que han visto esto quieren reconocer que Jesucristo es Dios. Y cuando Jesús pregunta a los discípulos en el camino del último viaje a Jerusalén, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Cuál es la respuesta que recibe? Un profeta, un gran profeta, un gran hombre e incluso Herodes, ¿sabes qué dice? Que no hay duda que es Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Pero toda la nación entiende que Jesús es ¿quién? Un hombre. Pero Jesús aparentemente es como tú y como yo, porque se despojó de su gloria. Un día en el transcurso del peregrinar hacia Jerusalén en el último viaje, Cristo sube al monte de la transfiguración y se transfigura delante de sus discípulos. Hemos tocado esto hace algún tiempo. De otra forma, como yo lo ilustro, corrió un poco la cremallera de su traje de trabajo. Y debajo del traje de trabajo estaba la impresionante dimensión de la gloria de su eterno traje de deidad. Jesucristo es Dios que cubre su gloria con la tienda de campaña de su humanidad. Por eso Juan dice en 1.14 que aquel verbo se hizo carne y acampó, habitó, puso su tabernáculo entre nosotros. La gloria de Dios en el lugar santísimo quedaba tapada por el mismo lugar y por el velo. La gloria de Dios en Cristo queda cubierta por su propia humanidad. Pero Jesús se despojó de otra cosa. En Corintios 2.8.9 dice que Cristo Jesús se hizo pobre, siendo rico. Yo creo que mencioné esto en alguna ocasión, pero permitidmela, recordárosla otra vez porque es muy importante. ¿Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuando está en la tierra es Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿El universo entero se ha hecho por él, para él y por medio de él? ¿Sí o no? Sí. ¿Jesucristo el Señor es el unigénito del Padre? ¿Sí o no? Luego, si todo es de Dios y Dios tiene un Hijo único, ¿de quién es todo? De Cristo. Y la pregunta que yo hago es, ¿dónde está su pobreza? He preguntado esto una vez en el instituto en Barcelona y varios me contestaron, bueno, se hizo pobre porque fíjate, no tenía nada. ¿Nada qué? No tenía donde reclinar su cabeza. Quiere decir que no tenía ninguna propiedad a la luz de los hombres, pero era señor de todo o no. Cuando hablamos de pobreza en Cristo, estamos hablando de que Cristo llega a un límite tal que no puede dar más porque no lo tiene. ¿Pero cómo Dios no tiene más? No. Cuando Dios entrega en Cristo su vida personal, ¿qué más tiene? Él se hace pobre, ¿para qué? Para que tú y yo seamos herederos de su riqueza y seamos coherederos de Dios en Cristo Jesús. De manera que Cristo se despoja de esto para venir al encuentro del hombre y se produce la forma de humillación, no de limitación. Cuando Cristo se hace hombre no se humilla, se limita, porque adapta la condición de la criatura. Asume las limitaciones del hombre. Tiene las mismas necesidades del hombre. Es probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo viene a un estado de limitación voluntariamente para hacer el trabajo de salvación. Yo leo el pasaje y creedme que cada vez que lo leo, lo único que puedo hacer es guardar silencio. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede entender que el Dios de la gloria venga a la experiencia limitada de la criatura? ¿Quién puede entender que aquel que es felicidad absoluta llore en la tierra? ¿Quién puede entender que el corazón de Dios que es gozo infinito, diga mi alma está muy triste hasta la muerte? ¿Quién puede entender que el Creador que está en todo el universo y el universo no es capaz de contenerlo, sea un hombre que cuando está en Jerusalén no está en Samaria ni en Judea? ¿Por qué? Porque se hace como nosotros. Me encanta una canción, no sé si el grupo de Alabanza la tiene, creo que no, me parece que no la oí nunca. Es una canción que dice, es como yo, pero es diferente. No la tenéis, ¿verdad? Bueno, buscarla porque... Es Jesús, es como yo, seguro, es un hombre naturalmente, pero es diferente. Porque no hay ningún hombre que esté vinculado con Dios como él. Y no hay ningún hombre sin pecado como él, es como yo. Limitación. Y de pronto no llega, ¿llega eso? Bueno, es el vehículo para el paso siguiente. Y el paso siguiente es la humillación. Dice que tomó forma de qué? De siervo. Es decir, se hizo un criado, se hizo un esclavo. Aquí tenemos un problema enormemente serio en la teología. El que manda es siempre mayor que el que obedece. ¿Sí o no? Claro. Luego, en el seno de la deidad, en el plano de las personas divinas, ninguna persona divina manda sobre otra, ninguna obedece. ¿Por qué? Porque son iguales. Y el pensamiento y el propósito de las tres personas divinas es el mismo. Ahora, cuando él viene para obedecer en la forma de esclavo, porque hay un trabajo de esclavo que realizar, se hace hombre. Y la Biblia presenta una panorámica enorme sobre esa condición, esa forma de siervo. En la Carta a los Hebreos dice que, como no quiso sacrificios, me apropiaste cuerpo. Es decir, me hiciste hombre. Pero esa expresión de la Carta a los Hebreos está tomada de un salmo mesiánico, del salmo 40. En donde se lee lo mismo, pero en lugar de leer, me apropiaste cuerpo, dice, has abierto mis oídos. Abrir los oídos es la disposición para la obediencia. A veces cuando, al menos cuando yo estudiaba, yo tenía un profesor que decía, menos orejas y más oídos. Naturalmente, presta atención, entiende lo que te estoy diciendo. Has abierto mis oídos, sí, para obedecer, seguro. Pero esa expresión del salmo está tomada de la ley. Es decir, de Éxodo capítulo 21. En donde se habla de cómo se llega a la condición de esclavo voluntario. Y dice que cuando hay una persona en una casa a quien su dueño le ha regalado, le ha dado una mujer y tuvo hijos. Y llega el tiempo del jubileo y él puede salir en libertad. Porque había que dejar libres a los siervos que por deudas o por lo que fuese, habían llegado a esa condición. Él dice, yo no quiero irme de tu casa. Porque amo a mi mujer. Y amo a mis hijos. Quiero ser esclavo perpetuo para ti. Y aquel hombre lo llevaba a la puerta de la ciudad. Y delante de testigos le perforaba el lóbulo de la oreja derecha. Le abría el oído. Y era esclavo perpetuo por amor. Ahí tienes a Jesús. Jesús dice, la obra. La obra es de obediencia absoluta. Porque yo tengo que decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú. La obra es una obra en donde voy a encontrarme en una situación impactante. Gustando la muerte. No solo la física, sino también la espiritual. Se humilló a sí mismo. Y fíjate lo que dice a continuación. Haciéndose obediente. ¿Cómo? Hasta la muerte. ¿Y qué más? Y muerte de cruz. Y todos pensamos generalmente en el sufrimiento de la cruz, ¿verdad? Vaya forma de morir. No había posibilidad de inventar un tormento peor que la crucifixión. Los brazos extendidos producían espasmos en el pecho que impedía respirar. Las piernas dobladas no podían mantener en pie el cuerpo para permitir que el pecho elevándose un poco pudiera tomar aire. Los crucificados morían en la agonía más tremenda. Muchas veces por asfixia. Y cuando esto se prolongaba más allá de lo que los verdugos querían, con un mazo de hierro rompían las piernas para que colgando de los brazos muriera antes. La cruz sufrimiento, seguro. Imponente, seguro que sí. Y así, quiero decirte que el sufrimiento más impresionante de la cruz no es el físico. Es el espiritual. Cristo es el responsable solidario del pecado del mundo. Cristo es colocado en ese lugar y Dios traslada a Cristo el pecado de todos nosotros. Y exige a su hijo el precio de la deuda del pecado. ¿Y cuál es el precio de la deuda del pecado? La paga del pecado es muerte. La muerte en la Biblia, como sabéis todos muy bien, no es un estado de término, es un estado de separación. La muerte física es la separación entre la parte material y la parte espiritual del hombre. La muerte espiritual es la consecuencia del pecado que interrumpe la relación entre el hombre y Dios. Y Cristo tiene que gustar la muerte espiritual por tus pecados y por los míos. Y en ese momento tremendo de la cruz, donde las tinieblas vienen sobre el Calvario, donde la gente marcha golpeándose el pecho, donde la gente desaparece porque no hay luz, Cristo guarda silencio, cumpliendo aquella profecía de Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y la ira de Dios cae sobre el inocente. Y la relación con Dios se interrumpe momentáneamente. Y Cristo gusta por mí, mi muerte espiritual. ¿Quieres oírlo de otra manera? Dios lo hizo maldición. Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo has visto a Jesús así? Yo creo que no. Yo creo que una de las intenciones de Satanás es retirar del púlpito de la iglesia la cruz de Cristo. Yo creo que uno de los caminos del enemigo es que no se hable a la iglesia de la muerte de Jesús. Porque si la muerte de Cristo no cambia tu vida, no hay nada que pueda cambiarlo. Si viendo esta mañana al crucificado tú no sientes la conmoción de la entrega personal, no vas a sentirla por nada de nada. A veces nos quejamos desde la pastoral de la iglesia de la falta de compromiso de mayores y de jóvenes, ¿verdad? Tengo la seguridad de que los jóvenes están siendo enseñados en todo el mundo, no demasiado cerca de la cruz de Cristo. Y Pablo dice que la cruz de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y por todos murió? ¿Para qué? Para que los que viven no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo ha venido para pagar el precio y comprarte. No porque tú tengas derechos, sino simplemente por gracia y misericordia. Cristo no vino para salvarte y llenar el cielo de personas. Tiene ángeles suficientes. Cristo vino para mostrar su amor hacia ti. Y extender sus manos esta mañana delante de ti. Y decirte, todo esto hice por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Hay un viejo, un antiguo himno que dice, la cruz sangrienta al contemplar. Do el Rey de Gloria padeció, riquezas quiero despreciar. Y a la soberbia tengo horror. Y más adelante dice, mi gloria y mi blasón serán la cruz bendita de Jesús. Y lo que di a la vanidad, yo le dedico con amor. Esta es la necesidad que tengo yo esta mañana. La necesidad que tenemos en la iglesia es entender el alcance de este versículo. Porque Pablo va a decirme inmediatamente, haya en ti, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En nuestro mundo todos tenemos derechos, ¿verdad que sí o no? ¿Sí o no? Uno de los verbos que más se utiliza en nuestra sociedad no es el verbo pedir. ¿Sabes cuál es? Exigir. Los vecinos de no sé dónde exigen que le arreglen el camino. Los calamidades esos que andan por ahí afuera exigen tener su día de orgullo. Aquellos que son escoria reclaman derechos. Y resulta que no hay nadie que salga a la calle para el día heterosexual. Del orgullo heterosexual. ¿Lo hay? No, no, no. Es que si sales con eso vas a recibir pedradas. Naturalmente que sí. Y frente a un mundo como este, Dios está llamando ¿a qué? A un compromiso de vida. Y presentándote delante de ti al Señor. Y te dice haya en ti este sentir. ¿No tuvo derechos Jesús? Los tenía, pero no los usó. ¿Tienes derechos tú? A veces pongo este ejemplo, perdonadme que ya voy viejo y no encuentro muchos ejemplos nuevos, pero, y quiero terminar antes cantando una canción. Había una señora en la iglesia, los mayores de la congregación se acuerdan de ella, no voy a decir su nombre, está en el cielo. Y cuando pusimos en marcha este local y entró por primera vez y vio el color de los bancos, dijo, ¡qué barbaridad! Y, ¿y dónde están los bancos antiguos? Pues mira, se han vendido. ¡Uh! Y, ¿dónde me siento? Donde tú quieras. Esta hermana se sentaba todos los domingos en el mismo banco, en el mismo sitio. Un día tuvimos una reunión especial. Se llenó el local de gente. Y el sitio de la hermana se lo ocuparon. Y ella entró y encontró su sitio ocupado. Le buscaron uno, se sentó en la reunión y terminó la reunión. Y vino enfadadísimo. Y me dijo, encima de todo y tal, no se respeta a los mayores. Le dije, ¿qué te hicieron? Me ocuparon el sitio. Yo le dije, ¿es tu sitio? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. No había forma de convencerla. Le dije yo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú vas a hacer una ofrenda de mil euros a la iglesia. Y yo le pongo una placa en tu sitio que dice, reservado para doña fulana de tal para siempre. ¿Vale? No, no, hombre, eso no. Entonces, no exijas derechos. Estoy cansado de oír a creyentes reclamando derechos. Porque tú no sabes, yo no sé nada. Lo único que yo sé es que Cristo, que tenía derechos, renunció a ellos. Cristo el Señor vino para servirte. ¿Lo entiendes o no? ¿No merece que tú le sirvas de alguna manera? Comprometidamente, solo cuando veas al Crucificado, podrás entregar tu vida al servicio del Señor. Velázquez pintó un enorme cuadro, bellísimo. Se llama El Cristo de Velázquez. El poeta José María Gabriel y Galán pasó un día por ese lugar y se paró delante del cuadro. Era un hombre muy sensible a todo lo que tiene que ver con el cristianismo y sobre todo con Cristo. Y escribió una enorme poesía que se titula precisamente así, El Cristo de Velázquez. No voy a deciros toda la poesía. Tendríamos necesidad de un tiempo largo, solamente un par de estrofas. Mirando al Cristo, dice, y el amor. El imán de las almas le acercó la visión del Cordero, la visión del dulcísimo mártir clavado en el leño. Con su frente de Dios dolorida. Con sus ojos de Dios entreabiertos. Con sus labios de Dios amargados. Con su boca de Dios sin aliento. Muerto por los hombres. Por amarlos. Muerto. Esta mañana Jesús te dice, este soy yo. ¿Y qué vas a hacer tú? Ninguna exhortación. Ninguna palabra. La inspirada de Dios para ti. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gracias. 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 Gracias.